28 de plata, 7 de oro, 48 de carbón y 22 de cobre Si, puede dejarle un mensaje, se lo diré Va, más o menos ya sabes cuánto llevo encima, voy a vender y digo cuánto dinero mando, vale, comenta Si le pone también en el mensaje las cantidades que rondan más o menos estaría de maravilla De hecho eso, estoy haciendo todo lo posible por conseguir un coche ya justamente para ver cuánto cuesta que sabes Para vender uno de cobre, uno de carbón, uno de oro, uno de plata y saber qué en a qué Hombre, siempre puede ir con alguien y pasarse el material, mientras él lo carga usted puede ir vendiendo de uno a uno Claro, eso sería otra, lo puedo hacer mañana de hecho, hoy es que me corre el tiempo, sabes, me corre prisa Si nosotros lo hacemos en algún momento antes que usted, le diré a mi compañero que le mande un mensaje y forma Es que ya ha habido varias personas que me lo han preguntado, sabes, en plan, sabes cuánto es cada cosa y yo, ojalá Usted responderá es lo mismo que diría yo, dinero, porque el saber cuesta dinero Prácticamente, claro, en plan, ojalá saberlo Pues bueno, le mandaré cuánto es el total y ya sabréis si merece la cena o no Muchas gracias, cero Nada, por eso estamos al final Venga, te sea leve la mía La otra Venga, te sea leve la mía Venga, te sea leve la. Venga, te sea leve la. Quile Venga, te feeling ¡Gracias! 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 Voy a desconcentrarlo por un momento. 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 Voy a desconcentrarlo. Voy a desconcentrarlo por un momento. 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 Gracias por ver el video. Vale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.